Tienes que preservar la tradición Yo soy como el coquí, que me amanezco cantando Yo soy como el coquí, que la noche vale grande Yo soy como el coquí, que un borinque revivido Yo soy como el coquí, que soy latido de aquí Y por eso vengo aquí, a cantarte con amor Porque es nuestro deber, conservar la tradición Esta no se está olvidando, la lleva en el corazón Y es por eso que el coquí, entonará su canción Y el coquí si cantará, entonará su canción Tienes que preservar la tradición Porque si no el coquí, no cantará Tienes que preservar la tradición Porque si no el coquí, no cantará Yo soy como el coquí, que me amanezco cantando Yo soy como el coquí, que la noche vale grande Yo soy como el coquí, que un borinque revivido Yo soy como el coquí, que soy latido de aquí Yo quiero escuchar la bomba, también la danza y la plena Todo lo que se asemeje a mi tienda borinqueña Y aunque a otros imitamos y hasta decimos ¡Oh, right! Hay que sentirte orgulloso de cantar en el Olay Hay que sentirte orgulloso de cantar en el Olay Tienes que preservar la tradición Porque si no el coquí, no cantará Tienes que preservar la tradición Porque si no el coquí, no cantará Yo soy como el coquí, que me amanezco cantando Yo soy como el coquí, que la noche vale grande Yo soy como el coquí, que un borinque revivido Yo soy como el coquí, que soy latido de aquí Yo soy como el coquí, que soy latido de aquí Yo 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 soy latido de aquí Gracias.